Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Maerian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llamada de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Isaac, Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tu miedo de ir a Dios.